La movida en principio se llama colapso, la idea es colapsar un lugar con ilustraciones. Es una convocatoria abierta, no necesariamente tienes que pertenecer a un grupo, entonces todo aquel que quiera sumarse lo puede hacer libremente. Apenas me enteré de esto, que era como abierto a cualquier tipo de cosa, pensé, bueno, yo también puedo participar y me encantó eso también, que sea como más inclusivo. Es fundamental, es vital para la ciudad, es la manera de expresarse del pueblo, de la gente, está re bueno y de una manera diferente. Cada uno busca mostrar su marca o su estilo de alguna forma. La idea también es eso, que no haya ningún tipo de censura, que muestren lo que quieren. Es como una expresión de la gente, que la gente se anima a hacerlo y además es más divertido. Mira esta pared que estaba así como toda fea, rota y ahora está llena de colores. Me da ese toque que buscamos algunos un poquito más urbanos acá, que casi no se ve, y aparte alegra un poco de las paredes, que están horribles. He traído algunos que son de la militancia, de niñas no madres, por la no violencia hacia la mujer. Después traje algo que estoy trabajando con lo que sería mi mundo más bien personal, mis estados anímicos, emocionales y algunos discursos que quiero decir y cosas que veo en la vida. Me gusta mucho la literatura fantástica y me gustan mucho las criaturas fantásticas. Dibujo mucho faunas, dragones. Traje sobre plantitas, mucho, mucho, mucho sobre plantas. Es lo único que traje para pegar. Trabajo colores neones, porque me gusta mucho exponerlos con luces ultravioleta y cosas así. Y, no, un poco experimentar cosas cotidianas. Por ejemplo, la cajita de termidor, que es algo muy común. Hacerla en versión juguito, como algo para los niños más grandes. Sentimos que el arte callejero forma parte de la cultura. Y en Tucumán sentimos que no hay mucha cultura en ese sentido, como que es casi a la cultura. Y hay muchos artistas que laburan muy piola y, sin embargo, no se pueden mostrar o no encuentran un espacio para mostrarse. Entonces, la idea era generar un espacio donde ellos puedan venir e intervenir en el lugar y mostrarse sus dibujos o fotografías o lo que sea que quieran mostrar en un lugar que tenga mucha exposición y mucha circulación. ¡Suscríbete al canal!